Eso va a resolverse una vez que se apruebe. Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones, sobre todo en lo fundamental. Y hay otro asunto que no debemos de olvidar. En esa iniciativa de ley, de reforma a la Constitución, va lo del litio, porque no se quiere hablar de eso. Pero al aprobarse la reforma a la Constitución, se establece que el litio es un mineral estratégico que queda bajo el dominio de la nación, que no podrá ser concesionado a extranjeros. Eso es lo que se contempla en la reforma constitucional. De modo que en estos días, porque tengo entendido que ya empezaron con el proceso, y ya en estos días se va a votar en la Cámara de Diputados y luego va a pasar a la Cámara de Senadores al aprobarse en la Cámara de Diputados. Presidente, ¿y qué le diría a estas empresas?